La música occidental nace de los griegos, como el arte, la filosofía o el teatro. Para los griegos, desde Pitágoras y Platón, concebían la música como un arte para perfeccionar al hombre, y no meramente para el entretenimiento. Con este espíritu nace la música en el cristianismo. Durante los tres primeros siglos de la era cristiana, los cristianos serán sectas prohibidas, y no será hasta el siglo IV cuando en el Edicto de Milán, en el año 313, asegurará a estos el ejercicio de su religión. Entre las fuentes de la música cristiana primitiva se encuentra la tradición judía, sobre todo en los cantos de los salmos y la cultura grecorromana. Las celebraciones cristianas fueron poco a poco conformando un tipo de expresión austero, puramente vocal y profundamente fiel a la idea religiosa a la que sirve. Los principales cantos litúrgicos tenían dos formas principales, la responsorial y la antifonal. La responsorial consistía en la respuesta por parte de los fieles, cada vez que se entonaba un versículo por parte del solista, y la antifona eran salmos cantados alternativamente por dos coros. Debido a la rápida expansión del cristianismo, pronto surgieron nuevas formas como el himno, ya de forma estrófica muy cercana al verso. Se puede afirmar que la primera historia de la música occidental se basa en el uso y en el desarrollo de la música dentro de la iglesia. Por un lado existía la necesidad de la música como parte del culto diario, y por otro, la música se utilizaba en el sistema educativo y en la formación de filósofos y teóricos. A principios del siglo VI había una gran cantidad de cantos nuevos que habían enriquecido el repertorio de los cristianos de occidente, los cuales había que revisar, recopilar y ordenar. Esta labor es atribuida al Papa Gregorio I el Magno, de ahí que, a partir de aquí, lo que se había llamado canto llano, a partir de su reforma se llamará canto gregoriano. Su reforma se dirigió a unificar el canto litúrgico, dándole un carácter austero, dulce y expresivo derivado del texto, fijando la estructura de la misa y del oficio.